El softball es un deporte de equipo en el que una pelota es golpeada con un bate muy similar al béisbol. El organismo rector es la Federación Internacional de Softball, la cual celebra un campeonato mundial cada año en varias categorías. Precisamente Perú estará presente en el Mundial de Softball, que será en Vancouver, Canadá, del 15 al 25 de julio. Por ello han llegado a nuestro medio jugadoras cubanas para preparar a las nuestras. Bueno, acá, aparte de mí, se encuentra conmigo otra compañera cubana también, hemos venido a apoyar el entrenamiento de la selección que participará próximamente en el Mundial. También estamos apoyando la selección que participará próximamente del 1 al 6 de agosto, Sub-15. La preparación ha sido bastante buena, esperamos un resultado aceptable en el Mundial, tanto así como en el Sub-15. Hay que destacar que ahora es que comienza el softball aquí en Perú, pero que tenemos ganas y vamos a seguir echando para adelante para que el softball aquí crezca. La destacada jugadora Fiorella Ramos no piensa desaprovechar la oportunidad para aprender los secretos del softball de jugadoras sensacionales. Es una oportunidad única y gracias a Dios nos estamos preparando para el Mundial y con la ayuda de ellas estamos mejorando, ya que ya han venido a apoyarnos en los aspectos del picheo para mejorar la velocidad y mejorar en el bateo. La presidenta de la Federación Peruana de Softball, Maritza Maxuda, confía en la garra de las nuestras. El lunes viajan las chicas. ¡Gracias!